Hola, bienvenidos a Wambaland en casa. Hoy jugaremos juntos desde casa un juego llamado consigue el hogar. A continuación van a aparecer imágenes de diferentes peces, aves y juntos vamos a conseguir su hogar. Puede ser en el mar, granja o en los árboles. A continuación comencemos. Este es el pez llamado payaso. ¿Dónde crees que pueda estar? En el mar. Ahora un animal que hace es una gallina. ¿Dónde creen que podemos ubicarlo? En el cielo. ¿En el mar o en la granja? Correcto, en la granja. Ahora un siguiente animal. Es blanquito, podemos verlo. Vuela. Ok, esa es una paloma. ¿Dónde creen que podemos ubicarlo? En el cielo. Muy bien. Muy bien. Juntos encontramos el hogar de todos estos animales. Excelente trabajo, amigos. Escuchemos más sobre estas cosas en nuestra historia de hoy. Pero antes vamos a aprendernos nuestra gran idea del mes. Chao. Hola chicos, yo soy Aranza y me contenta mucho estar aquí. Este juego estuvo muy, muy divertido. Me encantó hacerlo con ustedes. Ahora vamos a practicar la gran idea de este mes. Yo les haré una pregunta. ¿Quién hizo todo? Y ustedes me van a responder. Dios hizo todo. Ahora todos juntos. ¿Quién hizo todo? Dios hizo todo. Muy bien. Dios hizo todo. Ahora vamos a hacerlo más, más fuerte. ¿Quién hizo todo? Dios hizo todo. Genial chicos, lo hicieron excelente. Ahora vamos a cantar y a bailar. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida. Y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar. Cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor. Y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas. Muy, muy alto saltaré. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida. Ah, ah, ah. Y a mi corazón da mucha alegría. Mucha alegría. Él creó la luna y el sol. Le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor. Y ahora quiero gritarlo con mi corazón cantarlo. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas. Muy, muy alto saltaré. Con todas mis fuerzas danzaré a Jesús, mi salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas. Muy, muy, muy alto saltaré. Con todas mis fuerzas danzaré a Jesús, mi salvador. Oh, 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 oh. Danzaré a Jesús, mi salvador. Jesús, mi amigo fiel. Con Él yo cantaré. A Él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas. Muy, 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 muy alto saltaré. Con todas mis fuerzas danzaré a Jesús, mi salvador. Oh, 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 oh. Danzaré a Jesús, mi salvador. Hola chicos, esta canción estuvo súper, súper divertida. Me encantó bailar y cantar. Ahora, ¿qué tal si practicamos el versículo de este mes? Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Génesis 1.31 Vamos a hacerlo nuevamente. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Génesis 1.31 Pero vamos a hacerlo una vez más saltando en un pie. Porque Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Génesis 1.31 Genial chicos, lo hicieron excelente. Ahora vamos a escuchar una historia real de la Biblia. ¡Chao! Hola chicos, soy Jali y estoy muy emocionada de estar un domingo más con ustedes aprendiendo cosas increíbles. Hoy vamos a seguir hablando sobre las maravillas que hizo Dios y esas historias las podemos encontrar en la Biblia. Y si está en la Biblia, es cierto. Durante todo este tiempo hemos estado aprendiendo lo que Dios hizo. Y sabemos que el primer día Dios hizo la luz y la oscuridad. En el segundo día Dios hizo el cielo sobre el agua. En el tercer día Dios creó las plantas, la tierra y el mar. En el cuarto día Dios hizo la luna, el sol y las estrellas. ¿Y en qué momento entonces Dios hizo las aves y los peces? Dios no había terminado su trabajo. Así que en el día 5 Dios creó las aves y creó los peces. Dios creó los delfines, los tiburones, las medusas. Creó todo lo que podemos encontrar en el mar. Y también creó las aves, las cacatúas, los pájaros, los colibrí, de todos los colores, de todos los tamaños para que volara en el cielo. Y luego Dios vio que todo esto era muy bueno. Quiero que repitan eso conmigo. A la cuenta de 1, 2 y 3. Muy bueno. Muy bien chicos, así es. Todo lo que Dios hizo era muy, muy bueno. Ahora quiero que repitamos todo lo que sabemos hasta ahora. En el día 1 Dios creó la luz y la oscuridad. En el día 2 Dios hizo el cielo sobre el mar. En el día 3 Dios creó la tierra, las plantas y el mar. En el día 4 Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Y en el día 5 Dios creó las aves y los peces. Muy bien, se lo saben ya todo. Así que vamos en este momento a dar gracias a Dios por toda su creación. Porque Él la hizo perfecta y la hizo muy bien. Vamos a agarrar nuestras manitos y a cerrar nuestros ojos. Papito Dios, ¡guau! Realmente tu creación es asombrosa. Tú nos amas y tienes demasiada creatividad y lo podemos ver en todo lo que tú has creado. Gracias por lo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿quién hizo todo? Dios hizo todo. Vamos a repetirlo una vez más. ¿Quién hizo todo? Dios hizo todo. ¡Excelente! Me encantó pasar este tiempo con ustedes. Nos vemos pronto. Hola niños, mi nombre es Juan David y espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una actividad súper divertida que se llama Pez Arcoiris. Consiste en el que van a dibujar un pez en una hoja blanca y la van a pintar de diferentes colores. Como por ejemplo, verde, morado, rojo, azul y amarillo. A ver, ¿ustedes saben quién creó los peces de todo el mar? ¡Sí! Así es. Dios creó todos los peces y todo lo que está a su alrededor. A ver, ¿quién hizo todo? Dios hizo todo. A ver, digan ustedes solos, ¿quién hizo todo? Dios hizo todo. Muy bien niños, esta actividad me encantó. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! En el principio de la tierra Sobre las aguas tu espíritu estaba Los ríos, los montes, todo tú creaste Las aves, las plantas y los animales Con tu voz creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz fundaste las estrellas Eres Dios de la creación Que hace al hombre con tus manos Sopla ese aliento en su nariz Le dice la vida y que gobernará Las aves, las plantas y los animales Con tu voz creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz fundaste las estrellas Eres Dios de la creación Con tu voz creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz fundaste las estrellas Eres Dios de la creación La, 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 la La, 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 la... La, 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 la...